Cuanta tristeza me dio al perder a mi padre A mis amigos les pido su comprensión Si porque lloro no piensen que soy cobarde Siento la ausencia del que consejos me dio Mi padre ha muerto y muy triste quedó mi madre En nuestra casa solo reina un gran dolor Yo trataré que a mi madre nada le falte Me corresponde para eso soy el mayor Ya nunca más volveré a mirar A ese viejito que me enseñó A respetar también a aceptar La incambiable voluntad de Dios Si todavía tienen a sus queridos padres Cuídenlos mucho no los vayan a dejar Se siente horrible cuando ya se ven sin vida Saber que nunca los volverán a mirar Ya bajo tierra se encuentra mi viejecito Ya sus consejos jamás volveré a escuchar Con toda mi alma le suplico a mi Diosito Que un pedacito de gloria le dé a papá Ya nunca más volveré a mirar A ese viejito que me enseñó A respetar también a aceptar La incambiable voluntad de Dios La incambiable voluntad de Dios La incambiable voluntad de Dios La incambiable voluntad de Dios